vamos a comenzar hoy con un drama ¿un drama? ¿por qué? porque nosotros deberíamos hablar sobre Perashat Korach porque se habla mucho de la discusión, discusión, discusión y bueno también la discusión por supuesto tiene que ver con la Muná pero ya lo vamos a ver, nos quedan muchas cosas sobre el Muná, sobre la Perashat, los Meravillín, de los espías, entonces vamos a aprovechar un poco para reforzarnos cada día un poquito más. Un drama tremendo se apareció en el desierto de Sinai doscientas mil personas y aparte de ellos doscientas mil, seiscientas mil, perdón, seiscientas mil hombres además de los jóvenes, de los ancianos, de las mujeres los niños todos estaban reunidos para escuchar lo que estaba en la boca de los enviados que habían vuelto de visitar la tierra la tierra tan, la tierra elegida, la tierra prometida y todos los vieron a ellos cuando volvieron ocho de ellos estaban cargando cargando un racimo de uvas hay quien dice que eran dieciséis, no ocho porque en Talmud figura que no eran doce los espías sino veinticuatro porque dice y jehad y jehad dice la Torah un hombre, un hombre y ahí decimos que eran dos por cada tribu algunos opinan que era el príncipe de la tribu con su ayudante pero en la práctica vemos que eran veinticuatro y otros o sea por supuesto era muy grande lo que veían uno o dos estaba cargando un rimón y tenía toda la espalda doblada del peso y otro más él también estaba muy cargado uno o dos más con un higo gigante frente a los ojos del pueblo esperando ver esa garantía de la tierra que emana leche y miel la tierra donde no va a faltar ninguna cosa cada uno de ellos se sentó bajo un viñedo o bajo una higuera y empezaron a estudiar Torah sin que nada los molestara y después después de un tiempo donde el pueblo cuidó cuidó la Torah y los preceptos en la época de David y Shlomo o en los días de Rabi Shimon Ben Shetaj ahí florecieron florecieron floreció el trigo y como era un florecimiento de la tierra de Israel tan grande y por supuesto que el cuidado de la Torah era máximo en esos tiempos pero después empezaron a caer hasta que dijeron vean lo que provoca el pecado o sea todo lo que dijimos de la época de prosperidad pero antes tuvimos este drama en el desierto los espías que ellos podían haber hablado también de la tierra de Israel podían haber mostrado la bendición pero ellos ellos delante del pueblo sacaron sacaron un desprecio sobre la tierra de Israel mostrando que la tierra era una tierra mala y esta es la tierra que se come a sus habitantes ahí viven los gigantes y las ciudades están amuralladas protegidas son imposibles de penetrar todo esto oscureció en los ojos del pueblo que escuchó había mucho ruido ¿por qué? porque la confianza la confianza cayó y todos empezaron a llorar de pronto se levanta Caleb y está escrito que Caleb se acercó al pueblo y a Moshe y dijo silencio silencio así dijo vamos a escuchar lo que dice Moshe Araveno así pidió Caleb tenemos que pensar también nosotros sabemos nosotros sabemos la verdadera historia la sabemos que todo lo que pasó en la tierra de Israel era para que los espías espías los espías pasen desapercibidos Erard Rosenblum habla de los espías dice ¿cómo puede ser? 12 espías o 24 espías ¿alguien se le ocurre? ¿cómo se esconden 12 espías? pasan desapercibidos 12 o 24 espías Yoshua después mandó 12 espías 12 espías y también los descubrieron pero 12 o 24 eso se llama espías esto es un 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 grupo un grupo de turistas que están paseando ¿sí? que todos los ven que están ahí paseando nadie no se pueden esconder de nadie pero Hashem que hizo todas las cosas que hizo le hizo que haya muchos muertos todo lo hizo ¿para qué? para que la gente esté ocupada y no no preste atención a los espías 40 días 24 personas dando vueltas por la tierra no lo van a ver no se faltan radares no se falta nada seguro que lo van a ver ¿y qué dijo Moshe Raben? Talén dijo que hable Moshe Raben Moshe Raben dijo lo que está escrito en el Zéfer de Barim y le dijo a ellos que no acepten y que no se mezclen con los espías que no tengan miedo porque Hashem está con nosotros Hashem nuestro Dios Él va adelante nuestro Él va a pelear por todos ustedes de la misma forma que hizo en Egipto a los ojos de todos Rabenu Jafes Haim él preguntó una vez por por una persona conocida que estaba estaba enferma y esta persona contestó podría estar mucho mejor bueno cuando contestó podría estar mucho mejor lo que se da en casilla hace que esté mucho peor porque ¿qué pasa? ¿qué es esa respuesta? podría estar mucho mejor ¿qué significa una respuesta podría estar mucho mejor? que estaba mal ¿eh? que estaba mal que estaba mal bueno estaba enferma ¿qué significa decir podría estar mucho mejor? ¿qué les parece? a ver ¿quién se le ocurre de verdad? que en la situación o la posición en la que se encuentra no es la que él quisiera estar está bien o sea va por la mitad está bien ¿alguna otra ocurrencia? alguna otra idea ¿no? ocurrencia bueno el jefe Skaim se enojó mucho con lo que dijo este hombre ¿por qué se enojó? le dijo podría estar mejor a Kalloshu Arohú él hace el bien es bueno y hace el bien es el es la fuente de la bendición y si habría posibilidad de que estés mejor eso hubiera pasado si hubiera posibilidad de que estés mejor hubiera pasado pero de acuerdo a tu situación esto es lo mejor para ti porque Hashem hace lo bueno para todos entonces de acuerdo a tu situación a tu momento a tu lugar esto es lo mejor para ti porque esto es lo que te dio Hashem por eso esa expresión podría estar mejor es una expresión equivocada completamente equivocada es una explicación que demuestra que no tengo fe que no tengo fe yo tengo que tener fe que Hashem va a hacer todo lo mejor para mí entonces ¿qué significa podría estar mejor? de Hashem ¿por qué me haces esto? podría estar mejor Hashem sabe lo que hace cada uno de nosotros nosotros podemos hacer tefilá para estar mejor y Hashem sabe hasta dónde nosotros vamos a estar mejor o mucho mejor una persona lo eleno una persona que está enferma paga mucho dinero a un profesor un profesor especialista ¿para qué? para que lo opere y a pesar de que este hombre le está cortando la carne porque para operar tiene que cortar y va a escarbar adentro y también seguramente esto va a necesitar una recuperación no lo va a dejar listo para salir corriendo va a necesitar recuperarse después la operación de todas maneras el el que fue operado le agradece al doctor le manda regalos a la oficina al consultorio a pesar de que tal vez él bueno él tiene que recibir con alegría la operación y puede ser que tenga muchos dolores puede tener muchos dolores y tal vez tiene una recuperación muy lenta tal vez ahora se siente peor que antes pero no importa él le regala le paga por supuesto con alegría al doctor todo y el doctor nos opera todo el tiempo todo el tiempo nos está operando y él nos nos él es nuestro doctor y él es el que nos cura de toda la suciedad de todos nuestros pecados que se nos pegan y hace todo lo mejor para todos nosotros hay veces que nosotros vemos que también todo parece ser peor también con un doctor también cuando nos nos hace un tratamiento y sentimos que nada podría estar peor y que se podría dar vuelta a toda la situación pasó con un joven un joven de la Isibá que era un genio 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 con todas las palabras hasta que un buen amigo le mostró un smartphone le mostró unas cositas que tenía en el teléfono y ese chico empezó a caer empezó a caer vio cosas que no tenía que ver y empezó a caer 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 hasta que decidió dejar abandonar la Isibá abandonó los estudios para buscarse un trabajo un trabajo que sea buscado que tenga que gane dinero y pasó un tiempo y consiguió consiguió un trabajo con el que ganaba muchísimo y a medida que el tiempo pasaba él se alejaba más se alejaba más de la Yeshiva se alejaba más de la Torá se alejaba más de Hashem se alejaba más de todo un día camino a trabajo la atropelló un autobús la atropelló un autobús y fue un golpe muy fuerte y una pierna se la destruyó Galeno y en el hospital tuvieron que cortarle la pierna pobrecito se le detuvo la vida directamente o sea en forma metafórica ¿no es cierto? pero la vida de él se detuvo en lugar de la pierna le pusieron un un postizo algo para que una prótesis pero prótesis de pierna completa ¿no es cierto? una prótesis de pierna completa y después de un tiempo de rehabilitación lo dejaron trabajaron libre un día se encontró con uno de los rabinos de la Ishiva en la calle donde él estudiaba y este rabino trató de incentivarlo un poco pues se veía que estaba muy triste pero todo fue en vano mi vida fue destruida así decía él no tengo futuro le dijo el rabino trata de aprovechar lo que Hashem te dio y que todavía tienes esto tienes que tratar de aprovechar yo digo Hashem a pesar de que estás con un impedimento físico tu cabeza tu cabeza está íntegra y yo me acuerdo muy bien que eras uno de los mejores alumnos con mucha capacidad con mucha constancia y vuelve a la Ishiva vuelve a la Ishiva y vas a hacer vas a progresar vas a hacer vida vas a lograr hacer la vida vas a ver cuánta gente va a ayudar para que tengas para que tengas una vida nueva así le dijo el rab y son palabras que salieron del corazón y así dicen nuestros sabios lo que sale del corazón llega al corazón y el chico volvió a la Ishiva y Baruch Hashem se empezó a integrar con los demás alumnos y en dos años tuvo el mérito de casarse con una mujer muy justa con mucho temor al cielo que aceptó casarse a pesar de su impedimento físico o sea cuál es el impedimento físico tenía una pierna que no tenía pero podía caminar podía desenvolverse en forma normal pero la realidad es que le faltaba una pierna en una de las comidas de Shabbat ya pasaron unos años porque ya tuvieron hijos en una de las comidas de Shabbat este padre le preguntó a sus hijos ¿ustedes saben cuál es el regalo más grande que recibí de acá de su ojo? no la prótesis no fue la prótesis el regalo más grande les dio una ayuda a ver ¿cuál fue el regalo más grande que recibió de allá? los chicos empezaron a a decir cosas ¿cómo? el poder retornar el que tuviera el apoyo del rap para que retornara la Torah ese es un gran regalo pero los chicos empezaron a a tratar de decir cosas a tratar de decir cosas pero cuando vio que no 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 acertaban entonces él les dijo el regalo más grande que yo recibí en mi vida fue que me cortaran la pierna porque por mérito de esto yo pude fortalecerme pude volver a sentarme en la casa de estudio y adquirir este mundo y el mundo venidero imagínense ustedes ¿cómo sería mi vida si yo estuviera todavía con las dos piernas? ¿a dónde hubiera terminado? bueno a ver ahora vamos a ver hoy tenemos una cuanta mezcla de cosas esto no sé cuál es el origen de esto no me aparece aquí quién es el que escribió nada no me aparece nada así que no podemos decir de quién es lamentablemente el que escribió esto no quiere no quiere traer a la masía porque está dicho que como está dicho en el picabot hay que cuando nosotros decimos las cosas en nombre de quién las escuchamos traemos la redención al mundo traemos la salvación al mundo la salvación de Shem como está escrito esto también explica como está escrito y le dijo habló Esther al rey en nombre de Mordel ay puede ser que dice así ya no me acuerdo no me acuerdo el picabot porque no el picabot pero tienen que buscar dónde está tienen que buscar dónde está el que lo busca a mí lo dice ah bueno sí le supieron bueno a ver vamos a escuchar algo ahora que trae el rap Eliezer Turk chilita es un rap que vive en Bradfield en Modinilit y nos cuenta que las generaciones las primeras generaciones así como fueron las primeras generaciones fueron las últimas generaciones y por este mismo motivo por el cual Moyer Abenu era tan humilde a pesar de que por supuesto él conocía su grandeza y conocía también su todas las todas las cosas que pasaban alrededor de él él lo sabía de la misma forma también nuestros grandes sabios de las últimas generaciones sobre ellos nosotros escuchamos cosas parecidas a lo que escuchamos sobre Mujer Abenu cuando ellos se sentían muy bajos muy bajos y se anulaban anulaban toda su toda su personalidad exclusivamente al reconocer su categoría tan alta escuché así dice Rav Turk escuché de mi tío el gaón anciano Rabí Eli Kim Schluzinger Roger Arama en Londres que en su juventud él tuvo el mérito de estar en la casa del Hassonish en Venezuela y en una oportunidad él juntó fuerza porque preguntaba algo al Hassonish sobre su personalidad Hassonish era muy grande no tenemos idea de lo que era Hassonish y que preguntarle algo sobre él sobre sus costumbres sobre sus cosas o sea preguntarle cosas de Torah seguro que no hay ningún problema pero preguntarle algo tal vez privado había que juntar mucha fuerza ¿por qué? porque el Hassonish era muy pero muy grande y él juntó fuerzas para y le preguntó al Hassonish pero así se lo preguntó en forma directa sin vueltas que si vamos con vueltas es feo me dijo Rebe usted sabe la categoría espiritual que usted tiene te conoce su 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 nivel espiritual le contestó el Hassonish pero en forma clara seguro seguro que lo conozco entonces ahora ya hay para poder seguir preguntando le dijo entonces enséñeme Rabenu por favor ¿cómo usted puede estando en una categoría tan pero tan alta y usted nos regala a todos una sensación de que usted es igual a todos nosotros usted habla con todos nosotros de igual igual usted inclusive con más humildad que muchos de nosotros ¿cómo logra hacer eso? contestó el Hassonish acá hay una contradicción muy grande justamente porque yo conozco los elementos los buenos elementos que me dio entonces yo sé hasta dónde hasta dónde yo podría llegar hasta dónde podría elevarme y yo pienso todo el tiempo sobre mí mismo si otra persona hubiera tenido el mérito de recibir lo que ayer me dio con seguridad esa persona esa persona llegaría mucho más alto del lugar al que yo llegué y si este es este es el motivo entonces qué motivo tengo yo para creerme que soy más si yo estoy seguro que si otra persona hubiera recibido los mismos elementos que yo tengo estaría mucho más alta ¿cómo yo voy a creerme que soy algo por el lugar al que llegué por el contrario este es una queja contra mí porque yo llegué solamente hasta donde llegué y no más la respuesta revela el razón nos trae un nos trae el sentimiento de su corazón ¿cómo? ¿cómo él puede destruir toda toda posibilidad de soberbia que puede existir en él y mantenerse humilde y estas son las cosas que explicó Rabí Shmuel Rosovsky a Rabí Efraim Brudyansky ¿cómo Moshe Rabenu podía escuchar la alabanza y su categoría de Hashem y mantenerse más humilde que todas las personas sobre la humildad del Hasonish contó el lo que contó él él era un dirigente de un una organización Esrat Torah en los Estados Unidos cuenta que en el año Tafresh Ain Dalet hace casi 110 años cuando Raben Genkin era uno de los rabinos de la yeshiva grande de la ciudad de Topasi puede ser algo parecido en Europa Topasi no 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 me sale el nombre no me suena nada familiar alguna ciudad de Europa o de Rusia entró junto con él él entró a ver al rabino de la ciudad perdón al rabbe Joel Soroskin se celebra ha y ahí se encontró por primera vez con un estudiante de Torah chiquitito muy chiquitito muy flaquito que caminaba que iba hacia la casa del rabino y se lo veía como nada como cero iba caminando despacito joven un estudiante joven pero muy bajito y muy 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 nada cualquiera que lo veía por la calle podía pasarlo por arriba sin darse cuenta que pasó por arriba de alguien y inclusive no 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 mostraba ni siquiera que que no parecía ser una persona que estudiaba Torah por la forma en que caminaba cuando preguntaron le preguntaban a él quién era él y cuáles eran sus que que hacía él contestaba que yo soy el hijo del rabbe del rabbe de de Kosova así decía yo soy el hijo del rabbe de Kosova y estudio un poco y me dedico al comercio para sostenerme para sostener a mi familia le preguntó esta persona le preguntó usted fija el tiempo de estudio de Torah y así le preguntó a Rabenkin y él contestó sí yo trato trato en los tiempos libres de fijar un tiempo este y de otra Rabenkin estaba seguro seguro de que acá había algo raro en la respuesta y estaba seguro de que tal vez este hombrecito él tenía un un problema comercial con alguna persona o algún dintorá con otra persona y por esto él ahora venía a la casa del Rab ¿para qué? para que el Rab haga un acuerdo en la discusión que había entre él y otra persona entre el problema comercial que había pero después supo que este este hombrecito este estudiante era un estudiante de Torah ejemplar que había escrito un libro que era alabado por todo el mundo que se llamaba este libro se llamaba Hassonish un libro que había hecho ruido entre los sabios de la generación y que él no quería no quería no quería sustentar porque trabajaba como comerciante porque no quería recibir nada de de la congregación ni de nadie él no quería tener provecho de la corona de la Torah ni del honor de la Torah también supo que la finalidad por la que él venía a la casa del Rabino no era por un dintorá no era por un juicio ni una pelea sino que el Rabino de la ciudad lo había llamado para que ocupe su lugar por unos días que él tenía que salir de la ciudad para una por una cuestión de salud tenía que ir a hacerse un tratamiento a otro lugar y entonces le dejaba la ciudad el cargo de Rabino a la ciudad se lo dejaba a esta persona que parecía tan insignificante de paso nos cuenta Rod Henkin que en esa época en que el Hassonish estuvo en esa ciudad hablaba con él mucho sobre temas de Torah sobre temas de sabiduría y de alajá y también se ocupó con él de algunos temas muy complicados que aparecen en Talmud que son son bastante difíciles cada vez que nos topamos en el estudio con uno de esos temas estamos viendo cuándo va a terminar porque son demasiado complicados y en todo él mostraba su capacidad su conocimiento y los manejaba gobernaba como si él fuera el dueño de todo esto otra cosa nosotros podemos aclarar que ya en ese tiempo era conocido el Hassonish por por una característica que la mantuvo hasta el final de sus días y que fue y algo que se grabó como una cosa verdadera hasta el punto más interno él no se apartaba de la verdad absoluta en nada y también era conocido por su tefilá donde él derramaba lágrimas todo el tiempo derramaba lágrimas en la tefilá pero Rao Henkin él lo vio esto a pesar de que él se acostumbraba a hacer tefilá en un rinconcito escondido para que nadie lo vea trataba de ocultar la forma de rezar para que nadie lo nadie lo felicite para que nadie crea que él era algo pero fundamentalmente a Rao Henkin él estaba asombrado de su humildad y él era no era el Hassonish era el hijo del Ra de Kosova así se identificaba él con la gente ni siquiera por su nombre el hijo del Ra de Kosova y que hacía un trabajito como comerciante no buscaba no buscaba absolutamente nada solamente él se preocupaba por el estudio por la enseñanza por elevar su alma y como decimos en él Alén Le Shavea en Alén Le Shavea decimos no en el Alén 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 Y mi alma va a ser como el polvo de la tierra para todos todo el que me vea va a ver mi alma como el polvo de la tierra contó contó el rab el rab el rab alzadik Moshe Aron Stern que en su juventud él habló una vez con el con un rab muy importante el rab Eliau Lupian sé que es el libro Ajá que escribió el libro Lebel Yau un libro de Musar impresionante y le preguntó le preguntó cómo hay que hacer para conseguir la humildad por supuesto que si no hay Muná no hay humildad esto desde luego pero ustedes van a preguntar ¿por qué estamos hablando tanto de la humildad hoy si nosotros tenemos que hablar de Muná? pero sin Muná no hay no hay humildad Rab Eliau él le contestó con con mucha tranquilidad ¿cuántos tratados de Talmud tú sabes de memoria? le preguntó así a la vida ¿cuántas bendiciones de la amidad tú consigues recitarlas con la digna concentración que merece? sabemos ¿no es cierto? que en la amidad todos estamos haciendo negocios los mejores negocios se hacen cuando estamos haciendo la amidad ahí se hacen los mejores negocios las mejores ideas aparecen y siempre estamos volando por cualquier parte y dice la verdad consigue hacernos volar por cualquier lado cuando deberíamos estar concentrados le preguntó y al real le costaba responder a la pregunta no quería le daba pena responder a la pregunta que le hizo entonces le dijo Rabí Eliau si tú no me dices cuántos tratados sabes de memoria del Talmud de memoria un tratado saber un tratado conocer un tratado ya es una cosa muy difícil saberlo de memoria y no tampoco le dice cuánto él cuánto puede concentrarse en la amidad entonces ¿de qué tiene qué problema tienes no puedes tener tienes que ser humilde porque no eres nada si tú no puedes saber de memoria algún tratado de Talmud tú no me digas para no avergonzarme no me digas cuánto sabes tú para no avergonzarme a mí yo no sé ninguno pero vamos a aclararlo por eso pero si tú quieres tener soberbia tienes que alguna de estas cosas entonces ¿qué tienes para ser antanero? no existe una vez le preguntaron no está aquí escrito una vez le preguntaron vino un millonario a a hablar con el Rav Steiner que se celebra acá se había comprado un carro último modelo nuevo flamante pero vino con un carro usado a ver al Rav Steiner le dijo yo tengo miedo al mal de ojo le tengo miedo al mal de ojo me compré un carro no lo puedo usar porque tengo al mal de ojo le preguntaron a Rav Steiner ¿estudiaste todo el jazz? ¿todo el talmud lo estudiaste? no ¿un tratado? no ¿un capítulo? no ¿mishnayot? no entonces ¿quién te va a mirar? ¿quién te va a mirar? ¿qué es lo que tiene que envidarte la gente? ¿el carro tiene que envidarte la gente? pobrecita la gente que te envidia el carro así dijo Rav Steiner Cabo Ilegal Lupián sigue hablando sobre sobre lo que es la humildad nuestros sabios dicen en el Tratado de Pesajim que cuatro personas hay cuatro personas que no soportan su mente no soporta a ver vamos a ver qué es lo que no soporta dice así el primero el primero de ellos es una persona pobre que tiene altanería aparentemente se puede entender por qué un rico puede ser altanero ¿no es cierto? pero un pobre ¿cuál es la cuál es el orgullo que tiene? él no tiene no tiene absolutamente nada entonces ¿de dónde su altanería? y a ver lo emor liyot ebdel bendal le asir dice que que uno no soporte la altanería no tenía que haber diferencia dice Rav entre un pobre y un rico o sea una persona altanera siempre es una persona altanera siempre es una persona que no 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 encaja bien con el resto de la gente ¿cierto? uno cuando ve a una persona altanera no me importa si sea rico o sea pobre si es altanera yo trato de apartarme ¿por qué? porque a mí también me va a tirar abajo ¿y para qué quiero? yo me tiro abajo solo yo sé si yo me siento humilde entonces no necesito tener al lado una persona altanera para que me lo haga él quiere explicar acá quiere explicar que una persona rica una persona rica que tiene altanería se puede entender se podría entender ¿por qué? porque él él se enorgullece de su riqueza y de lo que alcanzó alcanzó a Cien se lo dio por supuesto pero él cree que lo alcanzó él pero un pobre que se enorgullece que en verdad no tiene ni siquiera a veces no tiene lo aleno no tiene ni lo que comer entonces ¿de qué? ¿de qué se enorgullece? es algo tremendo y entonces una persona no puede yo si pienso en lo que veo no puedo soportar una cosa así es una cosa que me molesta una persona necesita siempre así dice el Mashiach la de Leo Lupea una persona siempre necesita sentirse pobre así dijo Raúl Lupea ¿en qué sentido? en sentido espiritual y también en sentido material en sentido espiritual vamos a decir que una persona siempre tiene que sentir que el camino de la integridad es de ahora en adelante todo lo que conseguí hasta ahora con esto no cumplí mi obligación si hubiera cumplido mi obligación como dice el Gonde Vilna entonces querido ¿para qué vives? ¿ya cumpliste tu obligación en el mundo? entonces ya te puedes ir hay lugar para hacer una tumba y hay lugar si ya cumpliste tu obligación entonces ¿ahora que tienes que tirarte a descansar? no te puedes tirar a descansar para siempre y por eso por eso en sentido espiritual nosotros tenemos que saber que nunca pudimos haber hecho mucho Barujasen que hagamos y que hagamos y que hagamos y que hagamos muchas cosas pero saber que para llegar a la integridad es de en este momento en adelante es que vamos a buscar la integridad ¿por qué? porque lo que hicimos hasta ahora hicimos Barujasen pudimos haber hecho mucho pero no cumplimos con nuestra obligación como dijimos si lo habíamos cumplido ya no hay razón para vivir en sentido material todo lo que tenemos todo lo que conseguimos tenemos que sentir que es un regalo del cielo un regalo gratuito sin mérito de tenerlo ayer nos regaló nos dio cosas por su favor y por su piedad en ese momento nosotros podemos aprender y vemos que no hay en qué llenarnos de orgullo ¿por qué? porque el trabajo que hicimos hasta ahora espiritual no cumplimos con la obligación de ahora en adelante tenemos que como si fuera que ahora estamos empezando y en lo material está un regalo de Hashem que me lo dio sin que yo tuviera ningún mérito son regalos del cielo por su piedad entonces no hay ningún motivo para estar para sentirme orgulloso de que si a la larga no conseguí nada tengo que empezar a trabajar desde ahora y por eso una vez le preguntaron al rab Abraham yuda Párez Tain Raya Shivak Hebron ¿cómo una persona puede educarse a sí misma para ser humilde? y contestó esa misma pregunta yo se la hice al jasonish y él me contestó que a ver dijo que no existe trabajar sobre la humildad si no estudiamos Torah y adquirimos temor al cielo y así son las cosas con con cuando nosotros aumentamos en el estudio de Torah para adquirir el temor al cielo cuando estudiamos sobre cómo romper nuestras cualidades cómo mejorar como personas ahí nos vamos a separar de todo lo material y vamos a tener el mérito de apegarnos apegar el alma a esa parte del alma que es una parte de Hashem acercarla a Hashem y así vamos a conseguir la humildad nos dice rabí y nos trae un relato un relato que por supuesto nos va a traer una realidad me atranqué dice me atranqué una vez en Tel Aviv que significa que se atrancó uno me dijo estaba en un carro y se atrancó en la carretera no 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 se atrancó que se le hizo tarde él caminaba a todas partes iba a todos lados caminando puede ser autobús que se tomen pero no más que eso se atascó en Tel Aviv se le hizo tarde en Tel Aviv y la hora avanzaba entonces se apresuró a Irón Betagneset para rezar la oración de Minjá la oración de la tarde llegó uno llegó otro y ya eran siete, ocho, nueve faltaba el décimo para completar Minján y el sol seguía su camino y ya pronto se iba a poner entonces salí a la calle a buscar al décimo para el Minján no lejos encontré un negocio que vendía semillitas estas cosas que andaban comiendo semillitas todo el tiempo y vi que el vendedor tenía una equipa muy bien tenemos el décimo le pregunté ¿rezaste la oración de Minjá? y me contestó que no ¿y qué estás esperando entonces? le dice vamos vamos a ven ven conmigo completa miñán para que seamos diez y podamos rezar y yo no puedo el negocio está abierto le preguntó el Ra le dice ¿y entonces qué? ¿no vas a rezar? yo estoy impedido porque estoy imposibilitado de salir porque el negocio está abierto como usted ve así que cuando llegue la hora de Arbit voy a rezar dos veces una por Arbit y otra por mi hija eso es una cosa que se puede hacer cuando realmente hubo un impedimento que la persona no pudo rezar no porque me olvidé o no porque no quise o no porque tengo el negocio abierto sino porque hubo un impedimento tal vez pensó que todavía faltaba tiempo y se le pasó la hora o o iba buscando miñán bueno pero si uno no encuentra miñán puede rezar solo y no encuentra no llega el tiempo miñán o sea la de Marat trae el caso este en el tratado de Barajot habla sobre cuando uno puede completar una tefilá con otra son casos muy especiales pero este hombre parece que la tenía clara el negocio está abierto no lo puedo cerrar entonces ¿qué hago? voy a rezar dos veces una por arbitra y otra por menjá ¿no? parece que siente impedido y además ya enseguida se pone el sol no tengo tiempo le digo si tienes tiempo escuche la tefilá lleva aproximadamente 10 minutos 20 minutos con la repetición máximo 20 minutos puede ser 15 minutos o 20 minutos ¿cuánto tú puedes perder en ese tiempo? todo ese tiempo yo estoy viendo estamos hablando hace 5 minutos aquí y no entro nadie a comprar nada y no sé que te puedo dar quieres que te des 100 dólares te doy 100 dólares para que vengas a rezar con nosotros yo te lo voy a pagar y ven conmigo el hombre cerró el negocio y fue fue a rezar la tefilá terminó y me acerqué a este hombre dice el rabo espera un momento yo tengo que darte el dinero así quedamos el hombre gritó me detuvo la mano cuando iba hacia el bolsillo me dijo no hace falta yo no voy a tomar dinero un negocio es un negocio le dijo el rabo así le dijo yo me obligué y ahora tengo que pagar esto no entra en mis cálculos yo te dije que iba a pagarte y te voy a pagar así la dije además el 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 sustento de la persona está fijado desde Rososana hasta Rososana menos las necesidades de un precepto yo estoy pagándote a ti ¿para qué? para que tú vengas a rezar con nosotros estoy pagando por una misva y entonces allí me va a devolver el dinero ese justamente es el motivo me dijo yo no estoy dispuesto a vender mi misva yo cumplí una misva y no estoy dispuesto a venderla ¿pero por qué? toma en vez de 100 dólares toma 200 dólares y quédate también para rezar a Arbit buen negocio ¿no? en vez de 100 te doy 200 y también te quedas para rezar a Arbit dijo no voy a tomar ni un centavo así dijo entonces dijo el Ra entonces quédate aquí quédate aquí para Arbit quédate unos minutos nada más yo hay un tiempo todavía hasta la oración de Arbit y yo quiero hablar algo algo muy pequeño sobre este asunto algo muy pequeño sobre si yo quiero hablar con toda la gente que está acá y que se va a quedar para Arbit también y tal vez tú también te quedas el hombre dijo que va a hablar de usted y va a hablar de mí dice sí voy a hablar de ti se extrañó y se quedó dijo voy a hablar de tu situación y de mi situación y escuchen todos por favor y se paró Raúl Galiz que era muy chiquitito también como Jesús era muy muy chiquitito muy bajito se paró delante de todos y dijo David Amélez dijo así en el 62 13 dijo contigo está el favor porque tú pagas a la persona como sus acciones así dice el no se entiende si Hashem no paga a la persona como sus acciones si no paga como sus acciones el versículo dice Telín contigo está el favor porque tú pagas a la persona por sus acciones ah y si no pagas por sus acciones que está robando si no paga por las acciones está robando y si paga por sus acciones esto es como marca de la ley si si una persona hace algo yo le encargo a una persona un trabajo y le pago por ese trabajo le estoy regalando no le estoy robando no le estoy haciendo un favor no le estoy pagando por su trabajo entonces Hashem dice nosotros rezamos Hashem en Telín Telín es como una plegaria no es cierto contigo está el favor porque tú pagas a la persona por sus acciones momento donde está el favor si yo trabajé una hora voy a cobrar por una hora de trabajo y nadie me está regalando nada nadie me está haciendo ningún favor ni piedad ni favor ni nada me pagan mi trabajo punto y si no me pagan me están robando que vamos a decir que por cada precepto también llega una parte en el mundo venidero y cuál es el valor la Mishnah nos dice en el Pilkabot en el capítulo 4 que es más bonito un momento de satisfacción en este mundo y esto es y está hablando de un momento que en el mundo venidero un momento de satisfacción el mundo venidero es eterno o sea que un momento de satisfacción es algo muy pequeñito para lo que es el mundo venidero esa cosa tan pequeñita en el mundo venidero es más que todas las satisfacciones de toda la vida de este mundo y creo que lo dijimos el otro día creo ¿qué significa todas las satisfacciones de la vida de este mundo? si no me equivoco el Hassanish lo dijo o Rave Leal Dessler lo dijo alguno de los dos que vamos a tomar una persona una persona tiene una fiesta una satisfacción una alegría y bueno está muy contento con su alegría está muy contento pero vamos a tomar sus 120 años que hay muchas alegrías en sus 120 años las juntamos todas esas van a ser todas las alegrías de esta persona ahora vamos a juntar a toda la familia para juntar más alegrías después juntamos toda la ciudad después juntamos todo el mundo todo el mundo esta generación vivió 120 años y tuvieron muchas alegrías toda la gente tuvo muchas alegrías juntamos todas las alegrías en un paquete que está explota de tantas alegrías y todavía eso no son todas las alegrías de este mundo porque todas las alegrías de este mundo son de toda la gente desde Adama Rijón hasta el Masía entonces tenemos 6.000 años de alegrías de todas de miles y miles de millones de personas y todo esto un instante del mundo venidero es más que todo esto y esto es lo que vale esto es lo que vale no es todo lo que vale una misuá el premio de una misuá vale más porque estamos hablando que el premio de una misuá es un premio eterno en el mundo venidero estamos hablando de un instante del mundo venidero nada más bien entonces ¿cuánto? si nosotros entendemos toda la riqueza toda la satisfacción que existe en este mundo todavía no llegamos a lo que es un instante del mundo venidero que es más por eso juntamos 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 todo juntamos los pobres juntamos con los ricos juntamos a toda la gente del mundo y no alcanzamos el mundo venidero es más ¿y qué nos dice acá? que todo esto no alcanza para pagar por un amén que pronunciamos en un momento pronunciamos un amén que se nos escapó tal vez tomamos una bendición hoy de repente hubo un trueno tremendo y dijimos y uno dijo amén y por esto se llevó todas las alegrías de todas las cosas se llevó todo por el mundo venidero y si contestamos un kadish que decimos amén y eshimera dicen que todo esto es lo más si venimos al mundo para eso alcanza si venimos al mundo para contestar una vez o una kedushah ¿cuánta? ¿cuánta? ¿cuánta satisfacción vamos a tener? sube un yudí al cielo después de los 120 años y sube con una valija cargada de mucha riqueza tal vez tal vez esta persona no se cuenta entre los estudiantes de Torah pero te filó amén bendiciones tiene muchos cheques con mucho capital se para un acusador en el cielo ahí en la portita del cielo y dice no, 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 no dice esta persona tiene tefilá muchas tefilot contestó amén muchas veces infinitas veces pero pero él mismo le puso un precio a sus preceptos ¿por qué? porque él no se quiso juntar con el miñón que estaba al lado de su negocio porque no podía cerrar el negocio porque pensaba que iba en ese negocio en ese tiempo que él iba a hacer tefilá podía ganar 100 dólares y por 100 dólares perdió una tefilá con miñán se perdió de contestar que duya se perdió como 30 veces contestar amén entonces entonces para él para él un amén no vale ni siquiera un dólar ¿por qué? porque él por 100 dólares se perdió de toda esa riqueza es el valor que él le puso al precepto y ustedes quieren darle a él por cada amén una un premio en el cielo le quieren dar un premio infinito prácticamente un premio que es una satisfacción en el mundo venidero por toda la eternidad ¿cuándo? cuando él no estuvo dispuesto a resignar un dólar por contestar un amén dice el rab que él ve que el hombre del negocio se puso blanco seguramente hizo tejuda completa por todas las tefilot que perdió hasta ahora hasta que yo lo convencí de que venga la tefilá pero que seguí explicando a la gente Akosu Arhu es un padre piadoso y él se mezcla se mezcla entre nosotros y nos dice así yo no voy a no voy a dar el veredicto a esta persona ¿por qué? diciendo que él prefirió perder una tefilá por una cantidad de dinero que tal vez podía ganar ¿y por qué? porque una vez él aceptó cerrar su negocio y asociarse a la tefilá a pesar de que le ofrecieron 100 dólares pero después él no quiso vender su misba y él pesó él le dio valor a la misba y no la vendió por ningún dinero del mundo y esto es el favor de la gente porque tú pagas a la persona por sus acciones por cómo nosotros valoramos las acciones que hacemos nosotros establecemos el valor de una misba y le damos le ponemos su precio para terminar había muchas más cosas pero siempre hay más cosas pero vamos a terminar con algo que no está aquí que me acordé con esto del precio una persona no tenía dinero y fue a pedirle una bendición al revés el revés le dio 100 dólares y le dijo la primera inversión que se te presente la haces y te vas a hacer te vas a enriquecer el hombre fue con la bendición del revés con mucha fe en las palabras del revés y viajó a otra ciudad y se sentó en el lobby de un hotel porque no iba a pagar 100 dólares por la habitación del hotel porque si no ¿con qué iba a invertir? se sentó y de repente vio a unos comerciantes estaban divirtiéndose habían terminado su día de trabajo y estaban divirtiéndose emborrachándose y hablando de negocios entonces se acercó y le dijo ¿no tienen algún negocio? ¿algún negocio para ofrecerme? tengo la bendición del revés el revés me dijo que yo con estos 100 dólares lo voy a invertir y voy a hacer mucha ganancia uno le dijo al otro vendedor le dijo ¿quién era lo que voy a hacer? pero traten de no reírse mucho y si yo tengo un negocio para ti tengo un negocio para ti yo te vendo mi olama va te vendo mi mundo venidero por 100 dólares el hombre dijo el revés me dijo que lo que yo lo primer negocio que se me aparezca tengo que hacerlo compro dijo compro muy bien hicieron un contrato todos estaban matando risa los comerciantes estaban matando risa porque el comerciante puso otros dos de testigos de la de la venta y estaban matándose risa y hicieron todo el contrato se llevó los 100 dólares el hombre se fue contento con su contrato que había comprado lo lama va de este hombre llegó a la casa y la señora le preguntó ¿se cumplió la bendición del revés? seguro que sí le dice seguro que se cumplió ¿qué hiciste? ¿qué negocio hiciste? compré lo lama va de una persona acá tengo el contrato me dice ¿qué? ¿qué tienes en la cabeza? ¿para eso tiraste la plata que te dio el revés? no el revés me dijo que yo me gané no pero ¿qué hiciste? ¿cómo te engañaron? bueno muy bien ¿qué pasó con los comerciantes? volvieron a sus casas y el comerciante este que había vendido su mundo venidero llegó a la casa y llegó y no podía contener la risa le dijo te tengo que contar algo le dijo la esposa te tengo que contar algo pero no me salen las palabras de tanta tanta gracia tanto una persona tan tonta ¿cómo puede ser? un jacido un cuidadoso que estaba ahí del revés ¿qué pasó? le vendí mi olama va le vendí mi mundo venidero y hasta un contrato y me dio 100 dólares la mujer le pregunta ¿cuándo abro el Betín? Betín ¿para qué el Betín? yo no voy a estar casado con un hombre que no tiene el mundo venidero quiero saber cuándo abro el Betín para que nos divorciemos le dije ¿cómo no? pero es una broma una broma con testigos con contrato con el 100 dólares yo quiero divorcio le dijo la mujer le dijo bueno no te preocupes voy a ir a buscarlo le voy a dar los 100 dólares y que me dé el contrato si no vienes nos encontramos en el Betín fue a la casa de nombre me golpeó la puerta le dice ¿cómo estás? le dijo ¿te acuerdas de mí? ¿cierto? sí, seguro que me acuerdas de ti ¿cómo no me acordaba? si me vendiste tu mundo venidero bueno me arrepentí le dice me arrepentí acá están tus 100 dólares y yo quiero el contrato que firmamos le dice no no hay contrato ¿cómo no hay contrato? ¿no? las mismas se compran pero no se venden ¿cómo? yo necesito el contrato mi esposa me va a divorciar mi esposa se piensa que es en serio y seguro que es en serio el hombre se vuelve a la casa y le dice a la mujer que el hombre no le quiere vender no le quiere no quiere aceptar el dinero me dice bueno ya sabes el Betín ¿cuándo abre? vamos al Betín volvió a la casa del 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 piadoso y dijo mira a ver dime cuánto quieres dime cuánto quieres usted va a dar lo que tú quieras mil dólares ¿quieres? no no cinco mil diez mil cien mil dólares te doy esto es una cuestión de Shalom Bites y yo necesito estar bien con mi esposa bueno está bien cien mil dólares pero ahora ahora mismo le dice tú estás loco le dice la esposa le dijo mira él me devuelve el contrato pero cien mil dólares y la esposa le dice o cien mil dólares o divorcio punto yo no voy a estar casada con un hombre que no tiene un dueño enero no tiene remedio le paga los cien mil dólares recupera esto y Shalom Bites en la casa la broma le salió un poco cara no se ve pero el el hombre fue corriendo a la casa al revés le dijo al revés se cumplió su bendición se cumplió su bendición compré por cien y vendí por cien mil dólares pero ahora tengo una pregunta quiero saber a mí me parece que estoy robando ¿cómo puede ser que algo que yo compré por cien dólares lo venda a cien mil ¿cómo puede ser? ¿estoy robando? y le dice no estás robando en el momento que este hombre te vendió el mundo venidero el mundo venidero no tenía ningún valor ni siquiera cien dólares tal vez él te robó a ti porque para él el mundo venidero no valió nada pero ahora cuando lo quiero recuperar sí vale y si él está dispuesto a pagar cien mil dólares es porque es lo que vale el shalom bai de la casa de él es lo que vale para él entonces esto es lo que dijimos que Hashem paga a la persona por sus acciones ¿cuánto nosotros valoramos un precepto? ¿cuánto sabemos que todo viene de Hashem? esto es lo que Hashem paga y dije que esto iba a ser para terminar estaba fuera totalmente fuera del programa porque no no estaba ni en los papeles y es algo que me acordé que lo contó una vez David Shilom O'Levistein pero ahora les tengo que explicar por qué esos vasos porque después de eso venía un relato de David en el email Biederman que habla de cómo nosotros vemos las cosas que nosotros podemos ver las cosas pues yo puedo tener un vaso por la mitad y si yo soy yo tengo fe en Hashem yo veo el vaso medio lleno pero si yo no tengo fe en Hashem veo el vaso medio vacío por eso el dibujito que está ahí y saber que el sabio el sabio siempre tiene fe y la palabra sabio Jajam es la con cada letra de la palabra Jajam formamos Hasid Kos Malé medio vaso She con cada letra de la palabra Gracias.